El bailarín y coreógrafo Vallecaucano Sergio Trujillo es el invitado al conversatorio Me Conecto con mi Valle este sábado 5 de noviembre, donde hablará de su experiencia en Broadway, sus retos, sus premios y el arte de la coreografía. Sergio Trujillo es el único colombiano que ha recibido un Tony, algo así como el Oscar que se entrega a los mejores espectáculos en el teatro de Broadway. Solo tres latinoamericanos se han alzado con este galardón. Desde las 10 de la mañana por los canales de Facebook y YouTube de La Casa del Valle, los cibernautas podrán disfrutar de este conversatorio, una historia de luchas y retos por conseguir el éxito profesional.